Tras los cómputos distritales, hasta la mañana de este lunes, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, solamente se tenían documentadas 11 impugnaciones a los resultados de la elección de diputados por mayoría. Sobre este particular, esto es lo que dice el magistrado presidente Javier Miermier. Decirles que en la oficina de partes del Tribunal Electoral del Estado de Durango, hasta el momento hemos recibido 11 medios de impugnación correspondientes al cómputo distrital del domingo siguiente a la elección, donde entre otras situaciones impugnan inelegibilidad de algunos candidatos, nulidad de algunas casillas. Eso es básicamente lo que tenemos hasta el momento. Sobre el anuncio realizado ya por parte de varios partidos políticos de que habrán de impugnar, cómo finalmente se dio la distribución de las diputaciones de representación proporcional. Esto es lo que dijo el magistrado presidente. Está pendiente que vence el plazo, vence hasta el próximo jueves, y estamos esperando ver cuántos medios de impugnación son presentados por partidos políticos o también por algún candidato que cree haber sentido algún perjuicio en su derecho a ser votado. Hasta el momento es lo que tenemos, alrededor de en todo el proceso tenemos 65 medios de impugnación, que es lo que hasta el momento contamos con eso. Dijo que esperan a más tardar este próximo jueves, finalmente se dé las impugnaciones que a criterio de partidos o candidatos procedan en este caso.